Yo grabé un disco de música romántica, imagínate. ¿Pero bajo el nombre de? No, de Marcelo Delgado. Ah, ok. Yo grabé un disco, no pasó nada, ¿verdad? ¿Canciones tuyas? Sí, canciones mías, ¿verdad? Ni mi mamá no escuchó esa onda, ¿verdad? Por darte un ejemplo, y ahí es donde yo voy a la cumbia y todo eso, ¿verdad? Tuve el cambio, antes de Mamá Santa estaban los tripulantes, ¿verdad? Sí, justo. Que eran los verduleros que habían salido para Way Music, y además los tripulantes, después se quedaban sin cantante entre yo, y después yo me voy a para Way Music, o sea, fue así toda una... Sí, fue una movida de piezas mundial. Sí, uno se movía acá, totalmente, ¿verdad? Entonces, los Caligari fue una banda que me guió bastante, ¿verdad? Que me gustó mucho, conozco su tema, y me gustó mucho el show en vivo que hacen, ¿verdad? Pero así de grupo, grupo, no hay un grupo que... 21 Pilots también me gustó mucho cuando lo vi en vivo, ¿verdad? Claro. Hombre, si hicimos un tema ahí no te voy a saber cuál, ¿verdad?